Hola, buenas a todos, que tal, como estamos, bienvenidos a mi canal de Youtube Estamos aquí, que acabamos de terminar de hacer elíptica por la mañana Y al final pues hemos tirado dos horas de elíptica, que no está nada mal Hoy las sensaciones ya van siendo poco a poco mejores Aujetas aún hay, pero cada vez hay menos Y nada, hoy tenemos dentista, pero cuatro tonterías Después gimnasio, y os haré un resumen de estos últimos días De lo que he estado haciendo de entrenamiento Porque la verdad es que las sensaciones son cada vez mejores Y nada, vamos a seguir, a ducharse, a trabajar un poco Y luego ya os voy contando un poquito más de cómo va el día a día Bueno, pues ahora antes de irnos, como no, pues al dentista y todo Hemos aprovechado pues el rato que estábamos aquí en el ordenador haciendo cosas Para ponernos un rato pues el Compex Pues en el programa de fuerza en los gemelos Ya que así, junto luego con el trabajo que haremos en el gimnasio Pues hoy los gemelos los trabajamos un poquito más Que siempre es un poco pues como mi punto más débil Donde siempre pues me sobrecargo un poquito más Nos lo hemos puesto en la posición normal Que sería esta En los dos gemelos Y ya está, pues al final el trabajo de Compex Es un aporte este pues al entrenamiento Hoy al final hemos sumado pues las dos horas de elíptica Más aparte pues los 40 minutos del Compex Y luego ya pues sumaremos el entrenamiento normal Y os haré un resumen pues de estos tres últimos días De todo lo que hemos hecho Ya que al final estamos entrenando ya con normalidad Y las pulsaciones pues poco a poco van bajando Y en un principio cada vez se ve un poquito más posible Pues los de los 100 kilómetros de Murcia Bueno, pues aquí estamos Y esta vez cambiamos de doctora Y tenemos a la doctora Bárbara Que nos va a contar un poco lo que me van a hacer Hoy es bastante sencillo ya que Esto es un poco de preparación para la intervención quirúrgica O la operación de febrelo Pero toca pasar por esto pues para cuando me hagan la operación Que esté todo bien Pero ahora nos lo explicará pues la doctora Pues nada, hoy la visita de Juanma es bastante sencilla Lo que tenemos que hacer son tres obturaciones Y ya está Hoy será más rápido que las otras visitas Y ya va quedando un poquito menos Pues ya está Al final las obturaciones son tres empastes Me había dicho al principio de hacerme solo dos Por no dominarme toda la boca Pero yo le he dicho que ya que vengo que me lo doma todo Y cuanto antes no lo quitemos pues mejor Entonces después del vídeo Pues la última vez estaba Como me dijisteis algunos Como Silvestre Estalones Que me iba la boca así de lado Ya veremos oído pues después del vídeo Como se me queda Pero vamos a empezar Y cuando terminemos que nos haga un resumen De como ha ido Y ya está Ale Pues nada ya Ya hemos terminado Ahora no puedo hablar bien Porque tengo toda la boca dormida Pero voy a ir al gimnasio Y en un principio pues nada Que nos llega la doctora Que si se puede hacer ejercicio Pues lo típico Después de ir al dentista Y se puede hacer ejercicio o no Si nada Como no hemos hecho ninguna extracción Simplemente hemos hecho las obturaciones Lo único que tiene que tener cuidado Porque lleva bastantes zonas anestesiadas De no morderse Y ya está Ya está todo terminado Y se ha portado muy bien Pues nada Ahora al gimnasio Y la semana que viene Volvemos a entrar al dentista Vale Hasta luego Bueno y del dentista Pues ahora al gimnasio Haremos lo de siempre Saldremos a correr por fuera Para calentar Después haremos los ejercicios Que nos faltaron ayer Y luego pues Saldremos a calentar Pues con el equipo Que a las 7 y media Bueno a enfriar Con el equipo Que a las 7 y media Pues tiene su entrenamiento Y nada chicos Vamos al gimnasio A ver que tal se nos da Y eso Hablar poco Porque ya veis Que la boca Pues ahora mismo Pues dormida Pero no pasa nada Ya se irá yendo Poco a poco La anestesia Supongo que después del vídeo Ya podré hablar normal Pues aquí estamos Hemos vuelto ya de correr Y hemos hecho Pues más o menos La vuelta de siempre Que son casi 3 kilómetros y medio Esta vez Hemos ido más rápido A 5 kilómetros Y unas 155 pulsaciones Para todo mejor Pero aún es muy lento Porque Las pulsaciones van bajando El ritmo va mejorando Pero Poquito a poco Ya nos faltan 6 semanas Para los 100 kilómetros Pues si al final Hoy he ido A 5 A 155 Para los 100 kilómetros Tendría que ir A 445 Y 140 pulsaciones Por lo que aún queda Bastante trabajo Por hacer Y hoy en el gimnasio Pues estamos haciendo Unos ejercicios De cual dice De isquios Y de gemelos Que me faltaban por hacer Ahora nos terminamos Nos vamos a correr otra vez Y luego pues haremos Unos poquitos de abdominales Y ya por hoy Ya está bien Que mañana tenemos bici Y otra vez pues elística Aquí estamos con los compañeros Después de 3 meses Hoy haremos solo el calentamiento 20 minutos Y ya pues poco a poco Nos iremos incorporando A la rutina Y al plan normal del equipo Pues Ale 20 minutos más de calentamiento A 5 y poco Ahora ya al gimnasio Y a ver pues el resumen total Del entrenamiento A cuanto ha salido Bueno Ya hemos terminado Y al final hoy hemos hecho Pues casi 50 minutos A 5.20 Y a 149 pulsaciones Aún están muy altas Pero comparado con otros días Pues está bastante mejor Y ahora iremos a casa Y mientras que la chef Davinia Nos prepara la cena Que tenemos Para hoy Patatita al horno Y espárragos Una delicatese Vamos Estoy deseando Llegar a casa para cenar Bueno Y os voy a contar Lo que he hecho Estos últimos 4 o 5 días El viernes Que fue uno de los últimos días Que puse Hicimos pues Como siempre Pues la rutina de piernas Con los 3 kilómetros antes Y los 3 kilómetros y medio Pues después Que al final salieron 7 kilómetros A 5.53 Y 139 pulsaciones Mejorando pues El entrenamiento Del día anterior Luego al día siguiente Pues el sábado Hicimos 150 minutos De elíptica En este caso Hicimos 2 horas y media De elíptica Nos liamos con la consola Y al final Entre unas cosas y otras Como me encontraba Bastante bien Pues cayeron 2 horas y media De elíptica Y al día siguiente Pues teníamos Una salida Pues de BTT En este caso Como la BTT Ya sabéis Que cuando vas bajando Pues muchas veces La tensión que aguantas En el cuadro Y dices es mucha Ya que es un ejercicio Isométrico Donde estás ahí Pues en bastante tensión Hicimos simplemente 80 minutos Unos 18 kilómetros Con 550 metros Positivos Y a unas 144 pulsaciones Y la verdad Es que muy buenas sensaciones Aunque en las subidas Iba prácticamente Pues a tope Luego el lunes Repetimos la sesión De gimnasio Y en este caso También salieron 139 pulsaciones Pero el ritmo Salió pues 10 segundos Más rápido Pues más o menos A 5.43 Las sensaciones Pues la verdad Es que son bastante Entre comillas Buenas Quitando pues De las típicas molestias De las pulgas Las primeras semanas Pues de agujetas Y de una molestia Pequeña En un cuadricep En el derecho Pero no en la zona De lesión Sino un poquito Pues de sobrecarga Al final Como sabéis Llevamos 3 meses Sin hacer nada Y tenemos que ir Poco a poco Pues adaptándonos Y aquí tenemos Pues la cena Patatas Al microondas Espárragos Bueno Y luego Ajo Pimentón Y mi alta Y mi alta Como en la suya social Porque al final Ya terminamos Un poco Pues todo el tema De médicos Y de ir a enseñar La furgoneta Como que 7 millones De veces Por fin La hemos vendido Así que Dejamos el vídeo De hoy aquí Buenas noches Y hasta mañana Buenas noches Buenas noches